Voz de la Patria Grande Decenas de migrantes guatemaltecos deportados retornaron en las horas previas a la Navidad en medio de un panorama desolador y con sentimientos encontrados ya que podrán pasar las fiestas con sus seres queridos pero a la vez con las ilusiones destrozadas luego de no poder consolidar el sueño americano En los últimos vuelos de la semana previo a las festividades de la Navidad retornaron deportados 1.444 migrantes mayores entre ellos 996 hombres y 448 mujeres al tiempo que arribaron 395 menores acompañados y 5 no acompañados Bueno, ahorita estoy feliz aquí con mi familia ya llegué con mi familia, voy a pasar la Navidad y ya me regreso pronto otra vez Muchos de los guatemaltecos que arribaron deportados en las últimas horas al país retornaron a sus pueblos de origen con la ayuda de las autoridades migratorias por lo que pasarán las fiestas de fin de año con sus seres queridos pero en medio de un panorama desalentador ya que tienen muchas deudas que pagar Pues la verdad buscando algo mejor y que nos agarran de esa manera nos deporten y pues obviamente no nos tratan como nos merecen nos tratan algo así que pues como por ser migratorio ya nos tratan más Voz de la Patria Grande